El Gremio de la Construcción que tuvieron como saldo dos individuos heridos que fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional Río Gallegos. Según informó la policía de la provincia de Santa Cruz, uno de los hombres presentaba una herida cortante en el cuello, lesión que no comprometió ninguna arteria vital. El segundo, por su parte, presentaba un orificio en la pierna izquierda, aparentemente causado por un arma de fuego. Ambos, mayores de edad, fueron trasladados y atendidos en el Hospital Regional desde donde se confirmó que están fuera de peligro. En el lugar de los hechos, ubicado en las afueras de la capital provincial, se llevaron adelante diligencias periciales para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del incidente, según lo indicó la División Comunicación y Difusión de la Policía Provincial.